El rey de París, Rafael Nadal, y el número 1, Novak Djokovic, convertirán el domingo a la final del Roland Garros, más extraño en otro clásico de su eterna rivalidad, con la guerra de los récords que mantienen junto a Roger Federer como telón de fondo. Mire por donde se mire, al choque le salen récords por los cuatro costados, Nadal, 12 Roland Garros, en su vitrina, buscará su gran slam número 20, con el que igualaría la marca legendaria de Federer. Djokovic, que le sigue de cerca con 17 grandes, está ante la oportunidad de convertirse en el primer jugador de la era open y solo el tercero de la historia en ganar al menos dos veces cada uno de los cuatro gran slam. Español y Servio, el duelo más repetido en la historia, 55 partidos, 29 victorias para Djokovic y 26 para Nadal, cerrarán la edición del año de la pandemia, en otoño, con frío, lluvia y viento, casi sin público y con la introducción del tenis nocturno. Español y Servio